Novena a San Nicolás de Ibarri, para Necesidades Angustiosas Día Séptimo Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración Preparatoria Se reza todos los días al comenzar. Todo poderoso y eterno Dios, cuyo poder y bondad se manifiesta en los santos, elegidos por ti, antes de la creación del mundo, para ser testigos de tu santidad y alabanza de tu gloria. Te damos gracias por las virtudes que hiciste resplandecer en tus siervos, San Nicolás. Protector de pobres, de doncellas, de niños, de perseguidos, de navegantes y buscador ferviente de la unidad de la iglesia. Al venerarlo hoy como protector nuestro, te pedimos llenos de confianza, que sigas alimentando nuestro espíritu con la fe que Él anunció, con la esperanza que Él vivió y con la caridad que Él practicó. Te pedimos también la gracia particular que ahora te presentamos. Hacer la petición que deseas. Continuamos A ti, Señor, fuente de toda santidad, la gloria, el honor y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexión para cada día Día séptimo Devoción de los santos a San Nicolás Nos consta de varios santos que peregrinaron en vida al sepulcro de San Nicolás, Así, San Francisco de Asís, San Francisco de Paula, Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena Pero sabemos de muchos otros que le profesaron singular devoción San Juan de Amaceno, de quien se conserva una humilidad San Cayetano, San Nicolás de Tolentino, hijo de padres estériles Y a quien sus padres le pusieron este nombre reconociendo la intercesión del santo en su concepción También San Ambrosio, San Agustín y San Atanasio nos dan cuenta de su fervorosa devoción Singular fue la devoción que le profesó Santo Domingo de Guzmán Y que ha quedado reflejada en algunos íconos con la imagen de los dos santos Santo Tomás de Aquino, domínico, consiguió que fueran dedicadas a San Nicolás Los estudios y las universidades de la orden dominicana Oración Oremos hoy porque las vidas de los santos Nos ayuden a entrar siempre en la voluntad de Dios Roguemos al Señor Para que movidos por su ejemplo Seamos conscientes de nuestra vocación a la santidad Roguemos al Señor A continuación oramos la oración final Y rezamos el credo y la salve Oración final Se reza todos los días al terminar Imploramos Señor tu misericordia Y te suplicamos que por intercesión de tu obispo San Nicolás Nos proteja en todos los peligros de alma y cuerpo Para que podamos caminar seguros Por la senda de la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Concédenos Dios Todopoderoso y Eterno Celebrar dignamente los cultos de tu obispo San Nicolás de Bari Y así como has querido ponerle como ejemplo ante sus fieles Por su predicación y su vida Haz que nosotros sintamos la eficacia de su intercesión en tu presencia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ella pues, señora abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y, después de este estierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh, clemente Oh, piadosa Oh, dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Pide ahora por tus intenciones personales Si deseas, compártelas en los comentarios Continuamos A continuación rezamos Tres Padres Nuestros Tres Ave Marías Y tres Glorias Haz la oración y los rezos Con mucha fe Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias por escuchar esta oración Si esta oración te ha brindado confort y seguridad Por favor dale me gusta Suscríbete a nuestro canal Para más oraciones y devociones Y comparte este video con otros Que también podrían beneficiarse De esta protección espiritual Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo fe y esperanza Gracias, gracias, gracias Dios los bendiga